Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla y tengo una bomba. Power Ranger 2023, ya hay un nuevo proyecto y te voy a estar mostrando todo lo que se sabe hasta el momento. Quiero pedir disculpas, ayer no pude hacer el siguiente vivo, me sentía muy mal, me sigo sintiendo muy mal, como pueden ver dormí 3 horas nada más y la garganta, no puedo más del dolor. Me duele absolutamente todo, no sé qué es, pero la estoy pasando fatal. Así que sepan disculpar que no tengan la onda de todos los videos de siempre, pero bueno, pensé mucho en grabar este video, ¿no? Porque es una bomba y dije, bueno, no quiero que se lo pierdan o que se enteren tarde, así que voy a contárselos ahora en este tono porque es así como puedo. Suscríbanse al canal, activen campanita y siganme en arroba nico.viaciencio. Bueno, a ver, tenemos la siguiente noticia. Nuevo proyecto de Power Ranger listado para 2023. Bueno, se reveló ayer, 24 del 2, que tendremos un nuevo proyecto de Power Ranger para 2023 con Iris Hampstone como responsable del casting. El sitio Showfax reveló que una nueva producción de Power Ranger está en sus primeras etapas para estrenarse en 2023. Los contratados para actuar en la temporada deberán permanecer en Auckland, Nueva Zelanda, por un periodo nada más de 5 o 6 semanas, a diferencia de lo tradicional, porque la temporada suele ser siempre de 8 a 12 meses. Y con la parte del doblaje, el ADR previsto para en finales de enero de 2000, o perdón, a enero de 2023. El documento se puede adquirir a través de la página web por el precio de 3 dólares. Ahora se los voy a estar mostrando el documento, pero bueno, aquí la descripción dice que el documento publicado presenta al personaje Jen, y Jen tiene 18 años, fue una de las mejores estudiantes, pero ha tenido un problema desde que falleció su padre. La directora está pisándole los talones por faltar a clase y Jen vuelve a llegar tarde. Cabe mencionar que estas pruebas de casting no confirman los personajes reales que pueden aparecer en la producción. La mayoría de los nombres y descripciones solo se utilizan con fines de casting. El documento también señala que las pruebas deben enviarse antes del 9 de marzo. Bueno, bien, ahora déjenme ver si se está viendo bien, perfecto. Aquí tenemos entonces la hoja de casting. Entonces, un poco dice que deberán quedarse en Oakland, Nueva Zelanda, aproximadamente 6 semanas. Validar el pasaporte. Bueno, bla, 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 bla. Las instrucciones. Physical demonstration que provean de 30 a 45 segundos una demostración física. Bueno, dejan que lo pueden subir a YouTube o Vimeo o lo que sea en privado y dejarles la contraseña como para poder entrar y ver el video. Y que, bueno, como dijimos recién, que envíen los tapes hasta, ay, chicos, me siento muy mal, marzo 9. Así que, bien, y aquí tienen los diálogos. No lo leí, así que vamos a ver. Bueno, esto ya lo leímos. Claro, bueno, está hablando con la directora, con la principal. You are late again. Estás tarde de nuevo, sorprendida. Principal. Should I, shouldn't you... Perdón, lo estoy leyendo muy chiquito. ¿Tendría que estar en su oficina? Le pregunta ella. Sí, como lo hacen mucho los adolescentes. Bueno, acá no puedo leer mucho porque está tapado. Bueno, no importa. O sea, es una escena igual random, como fueron también las de Dino Fury. Pero lean, entonces, que dice Shen Sides, Power Rangers y un tercio. Obviamente, después se van a empezar a filtrar los otros roles. Los roles de hombre y cualquier otro personaje. Pero, bueno, nada. Es una confirmación, obviamente, de que los proyectos continúan. Es rara la cantidad de semanas que tienen que ir, que son muy pocas para grabar. Por ende, no es el proyecto tradicional de Power Rangers. Que, como le digo, o sea, no es lo mismo ir seis semanas. Que, si no estoy mal, son dos meses y algo. Cuatro y cuatro. Ah, no, perdón, chicos. No estoy bien. No estoy bien. No, seis semanas serían un mes y pico. Un mes y medio, justo. Un mes y hasta ahí. Así que, nada, o son grabaciones mucho más intensas o es otro proyecto. Pero no suena a las mismas temporadas que hemos visto siempre en Power Rangers. Porque, como bien explicaba el portal, los que hacen temporadas de Power Rangers, así sean dos, van de ocho a doce meses. Ir de seis a no sé cuántas semanas. Paren que voy a leer de nuevo. Cinco o seis semanas. Cinco, podría ser menos, inclusive. Rari, Rari. Bueno, no me siento bien. Hice mucho esfuerzo para hacer este video. Así que, nada, voy a tratar de callarme. Si sale alguna otra bomba, lo haré desde el lugar donde esté. No sé si me voy a quedar acá, si voy a salir. Pero, nada. Obviamente, los voy a mantener informados. Sepan disculpar que no tengo la misma energía de siempre. Ayer me vieron arriba en el directo y di lo último. Di todo lo que podía. Pero, nada, lo doy todo por ustedes, chicos. Oh, no puedo más. Suscríbanse. Si les gustó este video, denle un like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Y, bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y no me siento bien. Mándenme fuerzas. Adiós.